Dar cuenta de la evolución que va siguiendo y de los procedimientos establecidos en materia de agendas y en materia de citaciones en nuestro sistema sanitario. Se ha hecho un trabajo en los últimos meses y que ya está puesto en marcha para ordenar y normalizar las agendas de los profesionales de los centros de salud con un objetivo fundamental que es incrementar la eficiencia del sistema sanitario y a su vez facilitar y garantizar el acceso de los pacientes a esa asistencia sanitaria y en este caso en el primer nivel asistencial. La unificación de criterios que se ha llevado a cabo para esa ordenación va acorde y lo hacen posible las innovaciones y el desarrollo de las TIC, de las tecnologías de la información y comunicación. Es decir, que las TIC nos permiten aplicar esa unificación de criterios y a la vez con ello conseguimos poder normalizar y ordenar instrumentos como son las agendas. Estas agendas siempre han existido en la organización del trabajo sanitario. Es un instrumento, en definitiva, que ajusta los medios materiales y humanos disponibles en cada momento a la demanda que plantean los ciudadanos de esos medios.